Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio. Si todavía no nos conocés, somos Villa y Mari y desde hace un tiempo atrás decidimos dejar nuestra vida en la ciudad, mudarnos a este motorhome y vivir viajando. Hoy les vamos a compartir un episodio muy especial que hicimos desde Villa Unión, La Rioja. Esta localidad es donde se pueden hacer un montón de visitas súper interesantes que se las vamos a mostrar todas y le agradecemos en especial a la oficina de turismo de Villa Unión por habernos facilitado los contactos y recomendarnos todos estos lugares para visitar. Villa Unión no solo es ir al Talampaya, así que te lo mostramos en este video. Quédate a tu estima. Una de las cosas buenas de justamente hacer base en Villa Unión es que nos queda muy cómodo para poder visitar todos los lugares de alrededor. Bueno, ya van a ir conociendo, en turismo nos informaron de muchos de ellos y ahora estamos por ir a visitar una localidad que se llama Wanda Col. Cerca de Wanda Col está Vallecito Encantado, un lugar que promete muy lindos paisajes. Así que Wanda Col y Vallecito, allá vamos. Bueno amigos, estamos acá con Juan y con Oscar que son los guías del lugar y nos van a ir contando un poco de todo lo que hay acá, de la flora y un poco de fauna. De historia, que es lo lindo, que nos cuenten un poco, siendo ellos del lugar que tengan para transmitirnos. Este es Oscar y allá atrás está Juan. Esto que se llama está acá, no es la cordillera. Ah, no es la cordillera todavía esto. No, esto es pre-cordillera. Esto es pre-cordillera. Sí. Acá me dice Oscar, me dice, yo lo presenté como guía y él me dice que no es guía, que él es baqueano. Él es nacido acá y bueno, ahí me estaba contando la historia que su abuelo le había dicho que cuando fuera grande que conociera su lugar. Así que se hizo baqueano y ahora nos va a llevar por todo este suelo. Chañar. Chañar, este hace una ropa con el fruto. Hace una ropa, llama. Sí. Eso es para la garganta, para el pecho, para el suelo. Ah, le usan medicinas. Sí, eso se llama cachivuyo este. Cachivuyo. Cachivuyo. La gente antigua para hacer como un jabón con un champú para beber. Para el... Ah, sí. Nos estaban contando Juan y Oscar lo importante que es respetar estos lugares. No mover las piedras del lugar, no subirse a las piedras porque una vez no se da cuenta y altera mucho el lugar. De hecho acá me estaba mostrando una formación que la gente la terminó tirando de tanto subirse. Y después nos pasa que no nos gusta cuando vamos a un lugar y lo vemos todo enrejado. Pero bueno, finalmente somos nuestro propio mal. Deberíamos cuidar un poco más estas cosas cuando tenemos la posibilidad de estar en contacto puro, puro con la naturaleza. Acá no hay ni una reja, nada. Podemos caminar entre las formaciones y un núcleo. Terminamos nuestra visita a Vallecito Encantado acá con Oscar y con Juan que nos hicieron de guía. Y bueno, la verdad que está muy bueno. Está bueno que si vienen para acá lo puedan hacer con alguno de ellos. Si ellos no están acá en el estacionamiento de Vallecito Encantado, ahí en turismo de Wanda Col. Lo pueden solicitar que alguien venga. Sobre todo para que les explique un poco el lugar y ayude a conservarlo. Así que es un muy buen lugar para venir a visitar, a conocer cuando venís a Wanda Col. Después de la visita que hicimos a Vallecito Encantado, que estuvo muy linda, nos vinimos a Wanda Col. Que lo vamos a recorrer porque hay varios lugares para ir a conocer. Pero antes nos vamos a comer algo rico de acá. Vamos a ver si encontramos unas empanadas y si no, bueno, algo tenemos que comer. Ojalá, tengo hambre. Cor, vení. Vamos por allá. Ahí parece que Mari encontró dónde comprar empanadas. Hay una posibilidad de que haya alguna empanada por aquel lado. Aunque no me dieron muchas esperanzas de que encontremos empanadas. Pero bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Pero que por la hora o por la hora? No, porque no hay nadie que haga. Esto para que vean que no solamente valoramos mucho todos los regalitos que nos hacen, sino que además los usamos. Porque hoy tengo la gorra de Guapa Carilo, la riñonera de Bursa, un emprendimiento rosarino que nos regalaron cuando pasamos por ahí. Y miren qué amor, estos pompones que nos hizo Juli de Sabana Tribu, nuestros amigos que nos cruzamos ahí en Córdoba, en San Marcos Sierra. Así que nada, estoy toda lukeada. Toda lukeada. La chica del restaurante me dijo que para la noche, capaz que cocinaban un poco más. Y lo que me recomendó, si no, es ir a la radio del pueblo para que anuncien por la radio si alguien había hecho empanadas. Claro, que estaban buscando empanadas para ver si alguien había hecho. Espectacular. Espectacular. No lo vamos a hacer. Espectacular. Acá estamos en la radio, se imaginan diciendo, los chicos de la ruta buscan empanadas. No, no, quedaríamos como dos muertos de hambre, anunciando por la radio que queremos empanadas. Más allá de esta anécdota de las empanadas, porque ahora vamos a comer otra cosa seguramente, pero nos encantan estos lugares así que manejan esa sencillez, que obviamente en la ciudad no se te ocurre ni imaginarlo. Sí, no se podría hacer tampoco, porque... Pero estos lugares tienen esas cosas, ¿no? Esa sencillez que la verdad hace que el lugar sea súper agradable, confortable, de hecho... Sí, que uno se sienta relajado, cómodo y súper bienvenido, porque la hospitalidad que tiene la gente en general, la verdad que es increíble. Este es el motivo por el cual uno no tiene que ir al supermercado con hambre. No, aparte somos fanáticos de los alfajorcios de Maicena, pero mi consulta es... Viste que el alfajorcio de Maicena puede venir o con mucho... Este está buenísimo, porque la Maicena tiene mucho gusto, está riquísimo, pero está seco. Perdón. Pero la cantidad de dulce de leche en el alfajorcio de Maicena tiene que ser mucha, ¿no? Es importante, la cantidad de dulce de leche es muy importante, pero el sabor de la Maicena también es muy importante. Y este tiene un sabor... La Maicena está buenísima. Espectacular. Para mí, poco dulce de leche. Después que hicimos el recorrido ahí en Vallecito Encantado, nos quedamos charlando con Oscar y nos invitó a mostrarnos algunas cosas más que hay alrededor del pueblo. Así que vamos a estar con él acá contándonos un poco de historia y charlando en los lugares. Uno lo mira así y no entiende nada, pero Oscar nos va explicando que cada una de estas formaciones, que no sé si se aprecia, pero estamos llegando a otras, son tamberías que era donde tenían... Los pobladores originales, hace mil años atrás, sus viviendas y sus animales eran mayormente agricultores. Acá estamos caminando por uno de los lugares, que es un sitio arqueológico y miren lo que encontramos. Es como un canto de un jarro, es impresionante. Y acá estos otros pedacitos de cerámica que también estaban sueltos, que se nota que tienen como unos dibujos. Esta piedra que tiene todo el aspecto de ser lo que usaban para moler, con esta otra, para moler las semillas y los alimentos. Increíble, la verdad es que impresiona ver que todo esté así, a la mano y sin cuidado, sin protección. La verdad es que llama mucho la atención que este sitio tan rico, por lo menos están a simple vista las piezas. Seguimos la recorrida acá con Oscar, que ahora nos trajo a conocer una cooperativa de telares. La cooperativa se llama Cooperativa Unai Teleras, así que bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Estamos haciendo el ovillo de hilo con la lana. Sí, esta es industrial, ¿no? Sí. Sí, porque no tenemos el ovillo ya, ahora ves. Sí. Pero sí, este es el hilo que preparamos para hacer la tela esa. No, pero me llama la atención, claro, cómo de esto que tenés acá en la mano, vas haciendo el... Sí. Nunca había visto eso. Vienen máquinas también para heladoras, ¿ves? Sí, pero nosotros hacemos algo así, no, nosotros lo hacemos a heladoras. ¿Todo el hilo lo hacen ustedes? Sí. Qué impresionante, mirá. La verdad que fue una re linda experiencia haber podido venir hasta acá, hasta la cooperativa, ver cómo trabaja este grupo de mujeres. Hoy son 10 que de alguna manera mantienen esta tradición de los telares y hacen unas cosas hermosas como vieron. Así que, bueno, nosotros nos estamos llevando nuestro recuerdo también para que nos acompañen en el viaje y la verdad es que súper contentos, en serio, de haber venido y conocido este hermoso proyecto. ¡Verdad, Oscar! Me agité, corrí, me agité. Bueno, acá despedimos a Oscar, que es un fenómeno, es una persona que sabe muchísimo de la historia de este pueblo y en general de la zona, así que les recomendamos que si vienen a Huandacol no dejen de preguntar por él, nosotros igual vamos a dejar acá su nombre y su apellido y él los va a llevar a recorrer por lugares espectaculares. Bueno. Muchas gracias. A vos, gracias por todo. Nos vemos. Y acá vinimos para casi ya cerrar la visita a Huandacol, a esta hermosa localidad riojana, a lo que fue la casa de Felipe Varela. Esta persona solió ser caudillo de acá, del pueblo, y una de sus características era que era federal. Y en esa época no estaba muy de moda ser federal y los unitarios le hicieron la vida imposible, por decirlo de alguna manera. Él terminó exiliado en Chile y finalmente muere. Uno de los datos de color es que él no era riojano, era de Catamarca, pero se casó con su mujer, que era de acá, y finalmente terminó asentándose en esta casa. Y acá estamos ya dejando esta hermosa localidad de La Rioja. ¿Estás viendo el ojo? Sí, se me entró algo en el ojo. Estamos dejando Huandacol, amigos, la verdad es que muy amables, muy hospitalarios, todos en el pueblo. Así que muchísimas gracias por esta estadía. Y ahora nos estamos yendo a un nuevo destino, que es Los Palacios. Los Palacios. Cerquita de Villa Unión. Y ya conocimos la tradición del tejido en telar. Ya fuimos a visitar, con Oscar, las ruinas y Vallecito Encantado. Y ahora le toca el paladar. Nos vinimos hasta Los Palacios, solamente a 5 kilómetros de lo que es Villa Unión, para conocer una bodega que, bueno, es emblema de acá de la zona. Así que vamos a visitarla. We're so dysfunctional, but still inseparable. Yeah, we just never get it right. You're playing games with me, me and my sympathy, but not enough to say goodbye. Oh, oh, oh. We stick together, but I know, oh, oh. It isn't for the better. No, that's just how we dance. With liquid confidence, we find each other every night. But if I were to... Llegamos a la bodega Sacavino Arrieta, que está ahí, cerquita de Villa Unión. Así que vamos a ver qué onda la experiencia del vino riojano y de esta bodega. Bueno, agradecemos un montón a Lili por habernos recibido. La verdad es que el lugar es increíble, hermoso y el vino riquísimo, lo más importante. Así que bueno, contale a la gente cómo los puede buscar y cómo los puede pasar a visitar. Bueno, nosotros nos encontramos en Los Palacios, en La Rioja, dentro del departamento Felipe Varela. Y estamos a 5 kilómetros de Villa Unión y a 70 kilómetros, un poquito menos, del cañón del Talampaya. Así que todos los que vengan al Talampaya pueden pasar a visitarlos. Exactamente. ¿Y cómo los encuentran? Y cómo los encuentran en las redes a través de Instagram. Bien. Bodega Sacavino Arrieta es nuestro Instagram. O en el Facebook, Bodega Familia Sacavino Arrieta. Perfecto. Y es preferible que las contacten antes para reservar. Sí, porque nosotros lo que estamos brindando es un servicio de visita guiada y degustación. También almuerzos y en el verano, que acá tenemos un lugar muy bonito como vos dijiste, para ver la puesta de sol. Hay tapeos desde las 20 horas. Bien. Que es un momento muy importante en el día porque se esconde el sol y va haciendo una iluminación muy particular alfamatina. Imaginamos que debe ser hermoso venir en esa época, pero ahora también lo es. La verdad es que pasamos una tarde muy linda y le agradecemos tanto a ella como a Luis, su esposo, por habernos recibido y habernos brindado esta experiencia tan distinta acá en La Rioja. Bueno, gracias a ustedes por venir. ¡Qué rico! Es como fresco, frutado. Se deja tomar muy bien. Me parece que esta no va a alcanzar. Gracias, que disfruten mucho por la zona. Amanecimos temprano porque hoy nos vamos a hacer la excursión a Laguna Brava, así que nos levantamos temprano, nos acercamos a pasear a Los Millos. Ahí está Pelu, que ya está terminando su paseo, se va para arriba y nosotros nos vamos a conocer este gran lugar. Vamos a salir desde acá, de Villa Unión. También se puede salir desde Vinchina, que es un lugar más adelante, pero bueno, nosotros vamos a dejar la camión acá, al lado de turismo. Ya estamos preparados. Voy a buscar un cafecito para arrancar la mañana porque hace un frío. Así que, bueno, esperando que vengan a buscar. Bueno, hicimos una primer parada. Ya estamos más cerquita de Laguna Brava. Paramos en Vinchina, esta localidad que queda a 70 kilómetros de Villa Unión. Y bueno, en donde hay que pagar una entrada de 200 pesos, que es el ingreso a la laguna. Así que, bueno, cuánta expectativa. Parada técnica más que importante porque es hora de encargar el almuerzo. Vamos a ver acá en el Hawé este pueblito, que es el último, antes de terminar de encargar el camino a Laguna Brava, con que nos sorprenden. ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Sí, sí, sí. ¡Oh! No, 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 sí. ¿Cómo te va? Qué rico. Nos encargamos unas empanadas de cordero y de carne al horno de barro para la vuelta. Pero, primero vamos a ir picando este pancito relleno de cordero que nos tentó un montón. Así que, vamos a probarlo. Espectacular. Este pancito relleno, $350 pesos acá en Hawé. Increíble lo hacen todos, las chicas están vendiendo. Por las dificultades que presenta el camino para llegar a Laguna Brava y la altura a la que íbamos a estar expuestos, nos habían recomendado no usar nuestra camio. Así que nosotros elegimos subirnos a uno de los vehículos 4x4 de la agencia Cuesta de Miranda a quienes le agradecemos un montón por la maravillosa experiencia que nos permitieron vivir. Estamos en el Pesebre. Este lugar, la verdad es que hermoso los colores, cómo se ven, el paisaje increíble y la sorpresa que nos llevamos. Porque allá arriba de todo, no sé si lo vamos a poder llegar a ver, hay un grupo de guanacos. Estamos a más de 3.000 metros de altura. Los guanacos están allá arriba alimentándose. La verdad es increíble verlos tan de cerca y tan en altura. Hermoso. Ahí lo tenemos, Joaquín, que nos va haciendo de guía. Joaquín nos va indicando. Acá venimos con dos camionetas. Estamos dudando si hubiésemos venido con la camio, pero... No, me parece que la camio... Hasta ahora... Hasta ahora lo hicimos llegado. Hicimos una parada en uno de los miradores, que está bien arriba. Y bueno, ahora nos vinimos todos para adelante de la camioneta, porque Mari quería hacer pis. Se fue al final de la camioneta. Obviamente acá no hay baños, así que bueno. Se improvisó ese baño rápido. Bueno, llegamos hasta el mirador de la laguna. Estamos como a 4.500, acá nos dice Joaquín. Y se resiente, se siente primero en el frío, porque es un frío importante. Y después, veo que estamos apunados. Hay que ir despacio. Hay que moverse despacito. Bueno, no sé si se va a escuchar, porque ahí se levantó mucho viento y hace un frío. Cambien. Nos refugiamos atrás de la camioneta. Tienes el gorro. Hace un frío terrible acá arriba y hay que ir muy despacio, moviéndose de a poco, porque si no te agitás mucho, falta bastante el oxígeno acá, así que a no hacerse el loco, andar despacio. Bueno, esperá que quiere ir a filmar un poquito en la laguna. Vamos a ir. Y llegamos finalmente, después de habernos encontrado con unos paisajes increíbles, de los más lindos que hemos conocido hasta ahora. Llegamos acá, Laguna Brava, más de 4.300 metros sobre el nivel del mar. Realmente impresionante. Hay bastante viento. Vamos a ver si podemos volar el drone y tomar otras imágenes desde arriba. Pero la verdad es que el paisaje es increíble. Menos 6 grados. El frío que hace abajo es impresionante. Pero la verdad es que el paisaje y la experiencia de llegar hasta acá es increíble. No podíamos hablar abajo del frío que hacía. Por suerte el viento nos hizo zafar y algunas imágenes pudimos tomar con el drone. Así que bueno, a disfrutar de esto con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, después de un día espectacular que tuvimos, donde fuimos a, ya vieron a recordar, Laguna Brava y demás, con todos esos paisajes, nos invitaron, como para cerrar el día, a comer un típico locro riojano. ¿Querías adjetivar alguna? Auténtico locro riojano. Así que bueno, vamos a ver con qué nos deleitamos esta noche. En algo te ayudamos. Yo estoy en mi salsa porque Jaime, que está acá, que acá lo ven, vení, que es el dueño de Cuesta Miranda, que es con quien fuimos hoy a Laguna Brava, tiene además un lugar acá muy bonito, que ahora se los vamos a mostrar. Pero además es runner y además organizó la carrera del Talampaya, que está ahí atrás. Y yo estoy comiendo locro en su restaurante, mirando la carrera. ¿Qué más quiero? Y si nos faltaba algo, era el postre. Miren lo que es. Esto no falla, gente. No, el flan con dulce de leche. Más argento no se consigue. Y hasta acá llegó este episodio, amigos. La verdad que la pasamos increíble en Villa Unión y sus alrededores. No nos faltó visitar nada. Fuimos a bodegas, a Vallecito Encantado. A ver, a la cooperativa de tejido. Ay, ay no, corta. ¿Qué te llaman? A ver, ¿cuántas? ¿Hola? Ah, sí, ¿cómo estás? Ah, bueno. Bueno, bueno, genial. Ay, bueno, un millón de gracias. Dale, dale, bárbaro. Bueno, gracias. Un beso, un beso grande. Adiós. ¿A que no sabés a dónde nos vamos ahora? Adiós. 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 Gracias.